Un video, ¿no? Un cortito, a ver si se... porque no se aprecia mucho, pero bueno, ahí lo vas a poder ver un poquito mejor. Viste, por supuesto, imagina que corrimos todo para que, no, ahí arriba vamos a hacer ahora la tarima, todo para la reunión de jóvenes, para la reunión de discipulados, vamos a hacer toda la parte, ¿no?, de extraiglesia. Así que, vinieron el viernes a pintar, estuvo, a ver, pero no, los que vinieron el viernes, ayúdenme, a ver, ¿quiénes vinieron el viernes? Estuvo Ramón, Nico, Jorge, Carditos, Miguel Urbino, ¿y quién más? No, y bueno, y vino también Diego que me ayudó, no sé si vieron que hicimos las dos luces de acá, ¿no? Entonces, no sé si se dieron cuenta del detalle, azul, blanco, la bandera, chicos. Vamos, vamos a Argentina, ¿eh? A hacer esto y blanco, ¿eh? A ver, pero bueno, así que me estuvieron ayudando y bueno, nos ayudaron, fue tremendo porque en tres horas, viste, pudimos pintar todo el piso de arriba. Así que vamos a dar un aplauso a todos los hermanos que se ayudaron. Gracias a todos. Tremendo el trabajo que se ha hecho y que se tiene que hacer todavía, ¿no? Que nos falta muchísimo, muchísimo, pero que por lo menos ya arrancamos con la parte final, por así decirlo, de todo esto que estamos viendo que el Señor está haciendo. Así que eso por un lado, pues acordate que viene el Pastor John Mayolo el próximo domingo. El próximo domingo tenemos acá el Pastor John Mayolo de Nuevo México, va a estar predicando a la mañana y a la noche. Sabés que es parte de nuestra familia, que lo amamos y que realmente es un gran hombre de Dios, va a bendecir tu vida tremendamente. Así que te animo a que vengas también, que gracias a Dios, Vero ya está en la casa. ¿Eh? Vero ya está en la casa. ¡Aleluya! Excelente. Hoy vino acá, vino Omar. A la noche seguramente va a venir Vero. Fue un milagro, como Dios se movió en su vida, todo lo que Dios hizo. Así que seguimos orando por ella, creyéndole lo mejor de Dios que está por delante. ¿Ven? Así que bueno, quiero que por favor abras tu vida en un texto que, sabés que normalmente no predico, de hecho predico muy, muy pocas veces. Hay pastores que usan esto repetidamente con un disco rayado, todos los servicios o servicio por medio. Pero en esta noche quiero hablarte del libro de Malaquías, capítulo 3, acerca de por qué nosotros como cristianos diezmamos. ¿Cómo ustedes entienden eso? Vamos a hablar de algo que es crítico en la vida de las personas. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero contarte algo. El 30 de diciembre del 1986 fue la última vez que le permitieron, viste, con todo este tema de los animalitos, de la protección de animales y todo esto, le permitieron a los mineros que entran a las minas de carbón llevar canarios. No sé si vos sabías, pero los mineros, especialmente las minas de carbón, cuando entraban, llevaban canarios en jaulas con ellos. ¿Por qué? Porque desde 1911 hasta 1986, que se prohibió, se probó que el canario, en su metabolismo, necesita grandes dosis de oxígeno para poder vivir, viste, más que los demás, por así decirlo, pajaritos o animalitos. Entonces, ¿qué pasa? Si en el aire hubiera metano o dióxido de carbón o que, viste, a veces no lo olés, viste, porque vos olés el gas, porque al gas le ponen una sustancia para que vos lo puedas oler, si no, vos no sentirías el gas. No creas que el gas tiene el olor que vos sentís del gas, ¿eh? Eso se lo agregan al gas para que vos puedas sentir que hay olor a gas, porque el gas no tiene olor. Entonces, la gente no se daba cuenta. Estos mineros no se daban cuenta y, básicamente, si veían que el pajarito, pum, se moría, salían corriendo, ¿entendés? Porque sabían de que había o metano o había dióxido de carbono en proporciones que podían matarlos. Entonces, básicamente, usaban el pajarito como un sistema que se llama de alerta temprana, ¿sí? El pajarito vive, estamos todos bien. El pajarito muere, corremos todos, ¿está bien? Entonces, esa era la forma que tenían ellos de saber esto. Y se llama sistema de alerta temprana, ¿no? Y la primera señal que muchas veces vas a ver, o problemas, o en una iglesia o en un cristiano, es cuando la gente deja de diezmar, deja de entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, quiero revisar, porque ¿cuántos saben que la última vez que creo que prediqué acerca de finanzas o del diezmo creo que habrá sido, no sé, hace como seis meses atrás o más, más, más. Me acuerdo que más de nueve meses o quizás un año. Pero es muy importante que nosotros siempre revisemos los fundamentos cristianos de por qué vivimos para Dios, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que es muy importante. Entonces, vamos a ver en Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12, dice así. Dice, robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y me dijisteis. ¿En qué te hemos robado? ¿Viste? Venimos con esa cara de gatito con botas, ¿viste? ¿Sí o no? Yo señor nunca, yo argentino, más que ahora tengo la bandera. ¿No? Y dice, vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Acá es donde hacen énfasis muchos pastores y te amenazan diciendo, si no diez más, vas a ser maldito, no vas a poder vivir y te vas a morir, no es la idea. ¿Cuánto me sigue? Escuchame, sigamos leyendo. Dice, trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devolador y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vida en el campo, será ni vuestra vida en el campo será este. Dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que primeramente quiero hablarte de lo que es el diezmo y la casa de Dios. ¿Sabes qué? El libro de Malaquías, para que entiendas cómo fue hecha la Biblia, mucha gente no sabe cómo fue hecha la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural que fue hecho en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, en una forma increíble, todo encaja perfecto, nada se contradice. Y Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. La Biblia dice que, o sea, básicamente el nombre Malaquías significa mensajero de Dios. Y este libro básicamente, el libro de Malaquías es la imagen de una nación que está en decadencia, de una nación que se está yendo a pique, porque pensá que después de Malaquías, Dios no le habló a la nación de Israel por 400 años. No hubo ningún profeta, nada hasta Juan el Bautista. O sea, imagínate que está en el punto de una decadencia total donde Dios se está dejando completamente de la nación. Y dice, no me sientes que lo peor que te puede pasar en tu vida es que Dios se aleje y que vos ni cuenta te des. Entonces, la nación había regresado del cautiverio de Babilonia, se habían establecido con Nehemias, habían reconstruido el templo, habían reconstruido Jerusalén, pero 200 años después habían caído en estos tiempos tremendos donde su adoración había declinado, las familias eran un caos, vivían en pobreza y Dios encuentra una causa raíz por la cual ellos están pasando lo que están pasando. El versículo 8 dice así, esperá que no prendí el cronómetro, ahora lo prendí porque si no, no quiero estar hasta las 3 de la tarde de predicarme. No, no. Entonces, el versículo 8 dice así, vamos a hablar de una nueva traducción viviente, dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado en diezmos y ofrendas que me corresponden. Entonces, el diezmo, tenés que entender algo, una de las razones es que el diezmo ya no se practicaba en Israel, ya lo habían dejado de usar. Mucha gente hoy en día, no, quiero que entiendas algo, eso tiene un vínculo directo con la casa de Dios, ¿no? Fíjate en el versículo 10, dice, traen todos los diezmos a la alforía y alimento en mi casa. Entonces, básicamente ellos habían dejado de usar el diezmo. Es interesante cuando vos hablás con personas, ¿no? Y esto es una realidad, ¿sabes? Que cuando, esto es, yo siempre se lo explico ahora mismo, cuando vos no querés diezmar, no vas a diezmar. No importa que uno te amenace con el fuego del infierno, maldición, ¿cuándo me sigues? Escúchame, no voy para allá. Pero quiero que entiendas esto que es muy importante que te des cuenta, ¿no? Muchas veces la gente quiere poner excusas. No, el diezmo es del Antiguo Testamento. Grave error. Jesucristo de Nazaret dijo, es importante diezmar sin dejar la justicia, esto y lo otro. Jesús diezmaba, para que lo entiendas, porque Jesús cumplió la ley. Ahora, déjame explicarte algo que va mucho más allá de la ley y que eso es a donde quiero apuntar hoy, porque la salud de la casa de Dios está vinculada a los diezmos, ¿no? Debe haber provisión y la gente tiene que poder reunirse en adoración. Y el lugar es importante porque es el lugar donde nos encontramos, ¿no? Y donde Dios se encuentra con nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos la dedicación del templo, no? Acá, cuando vinieron todos nuestros hermanos de nuestras iglesias hijas. Qué hermosa escena, ¿sí o no? Teníamos como 450 personas acá, en un tiempo maravilloso pasamos. Qué rico que estaban acá. Después, el compañero está buenísimo también, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo maravilloso? Vos podés ver todo lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias alrededor. Pero una de las cosas que decíamos es lo que Salomón explica para qué es la casa de Dios. Es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios y Dios puede perdonarnos, Dios puede sanarnos, Dios puede restaurarnos. ¿Cuántos me siguen? Es el lugar donde nuestras vidas, hermanos, salen del ambiente cotidiano, de la lucha, de la lucha permanente, de esto, de lo otro, de la inflación. Y venís a un lugar donde Dios puede hablarte directamente a tu corazón. Es muy importante. De hecho, es el lugar donde nuestras vidas realmente cambian. Entonces, decime la verdad, ¿quién no quiere bendición o avivamiento o favor en su iglesia? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay un vínculo entre la salud de la iglesia y el diezmo. Te quiero explicar por qué. Porque muchas personas tienden a ver el diezmo en forma individual, como mi diezmo. Pero no entienden que esto no tiene que ver con lo individual únicamente, sino que el diezmar y el dar tiene que ver colectivamente como iglesia. ¿Cuántos entienden? Como reino de Dios, como personas. ¿No? ¿Por qué te explico esto? Porque cuando la gente dice, no, pero pastores, el diezmo es del Antiguo Testamento. Te equivocás otra vez. Antes, 400 años antes de que siquiera Moisés hubiera nacido. De que la ley se hubiera traído. No tenés a Abraham, que es el padre de la fe. Diezmato a Melquisedem. Lo tenés a Jacob, diezmato también. Lo tenés a Isaac. Entonces, entendés que el diezmo no tiene nada que ver con una cuestión de que la iglesia te obliga a pagar una cuota social. ¿Cuántos entienden eso? Déjame que explicártelo. El diezmo tiene que ver con la salud espiritual de tu dar. Hay un vínculo entre nuestra salud. Y hay una diferencia, déjame decírtelo, que yo lo he visto claramente. En una iglesia donde la gente honra a Dios con su diezmo y en iglesias donde el diezmo no es considerado santo y donde a nadie le importa y a nadie diezma. Ajá me decírtelo. Yo he visto como ese espíritu de miseria se posa sobre la gente. Es por eso que el diezmo es un pacto, es un contrato sagrado y Dios dice, yo hago mi parte y vos haces la tuya. ¿Cuántos me siguen? Y hay una cosa sobrenatural, ¿no? Que es, no, cuando vos ves que tiene que ver con el corazón. Porque ¿cuántos se acuerdan cuando los espías fueron a la tierra? Eran doce, ¿sí? De los doce, diez trajeron un mal reporte porque veían todo negativo. Y dos únicamente trajeron un reporte que tenía en los ojos de Dios. Sí, sí, es verdad, gigantes, hay ciudades fortificadas. Pero Dios está con nosotros y los vamos a comer como pan, dijeron. Aleluya. Pan bimbo. ¿Entendés? Entonces, ahí vos ves la diferencia. Ves la diferencia del espíritu que había. Mirá, para que entiendas, muchas veces, este espíritu dominante de incredulidad está en personas, está en ciudades enteras. Cuando Jesús fue, volvió a Nazaret, dice la Biblia en Mateo 13.58, por lo tanto, hizo solo unos pocos mirados allí, debido a qué? Incredulidad. Muy bien. Déjame decirte algo. Si hay algo que limita el mover del Espíritu Santo a Dios en persona, que era Jesucristo de Nazaret, es la incredulidad de las personas. ¿Cuántos me siguen? ¿No? Y entonces vos empezás a ver que la liberalidad y la generosidad es un espíritu. No es simplemente dar dinero, ¿no? Si no, dice la palabra de Dios, que la generosidad tiene que ver con darnos a nosotros mismos. Estábamos hablando con los hermanos el viernes después de pintar, estábamos tomando un café arriba, y hablábamos de lo maravilloso, de lo loco que está nuestra iglesia. ¿Cuántos pueden ser algo? ¿Vamos a ver que acá están todos? Que le patina, ¿sí o no? Nos patina a todos acá adentro, ¿viste? Porque estamos re locos. Y claro, por ejemplo, Diego, Diego le contaba, ¿quién era tu jefe? Te preguntaba, tu jefe, ¿no? ¿En serio después de laburar te vas a la iglesia a laburar y te pagan? No, le dice Diego, lo van a pagar, lo hacemos de corazón. Nah. La gente cree que estás loco, ¿cuántos me siguen? ¿Qué, vos usás de tu tiempo? ¿No? Y se lo regalás a la iglesia a personas. ¿Cuántos me siguen? Nah. No me pagan, no voy. Porque claro, no entra en la mente de nadie, no, ¿cuántos son, hermanos, que esto ha sido sobrenatural? ¿No? ¿No? Y vos ves esto solamente que gente, no solamente dio sus tiempos o sus ofrendas, ellos mismos se entregaron a trabajar como negros acá adentro, ¿sí o no? Nos matamos, mirá, quedamos negros como la alfombra, así quedamos. Pero hasta acá arriba estábamos, ¿sí o no? Llenos de polvo, llenos de todo, barriamos y se parecía la yequiná de gloria acá adentro. ¿No? Vos decías, ¿pero qué es la gloria de Jehová? No, es el tremendo polvo que hicimos con todo lo que hicimos acá adentro, una locura. ¿No? Héctor el demoledor, hermano. Demolió todo. Todo rompió, todo el piso, todo, todo, todo arriba, abajo. Donde lo veía estaba rompiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se entregaron de corazón en lo que la palabra de Dios habla en primera de Corintios 8. No tiene que ver con el mismo, tiene que ver con una actitud de corazón. No sé si entendés, por eso no estoy apuntando. Pastor, te hago una pregunta. Después de que prediques, ¿vas a levantar otra ofrenda? No. ¿Tenemos alguna necesidad especial? No. ¿Vas a ser? No. Es parte de la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen? Segunda de Corintios 8, 1, 2. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No sé si vas entendiendo, pero te quiero mostrar o te quiero explicar lo que estás viendo ahí. En cada uno de estos versículos no hay nombres propios. No dice, gracias a que el hermano fulano dio, a que el hermano sultano hizo esto, lo otro, sino que está hablando y dice que cada uno de estos versículos no hay nombres propios, sino que está describiendo el espíritu de un grupo de cristianos que se unieron todos juntos y que todos se estaban dando. ¿Cuántos me siguen? Se estaban dando ellos, no estaban dando dinero. Es un espíritu, la generosidad es un espíritu que está dentro nuestro. Por eso tenés que entender que cuando saben que vivimos en un mundo que no es generoso y que no quiere dar, que dicen primero yo, segundo, y tercero yo. Y que los demás, que se mueran y se arreglen, ¿sí o no? Que se las cuenten como puedan, que hagan lo que puedan, ¿no? Que vean ellos qué van a hacer. Entonces, cada uno de estos versículos te muestra cómo Dios se estaba moviendo en más que el diezmo, el espíritu de la generosidad y de la liberalidad en el corazón del ser humano. Hechos 2.44, ahora todos los que creían estar juntos y tenían, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y de ahí saltás a Hechos 4, donde vos ves que Bernabé vende una casa y la pone a los pies de los apóstoles. Y rápido, en Hechos 5 ves, como Ananías y Zapira le mienten a Pedro, no sobre lo que iban a dar, sobre el diezmo, sobre sus ofrendas y mueren. Rápidamente pasa al juicio. ¿Sabés que un pastor tenía un anuncio en Estados Unidos de una iglesia que decía venía a nuestra iglesia, no creemos en el diezmo? Ok. ¿No? Entonces, honestamente te hago una pregunta. ¿Vos preferirías ir a una iglesia donde la gente diezma o no diezma? Yo prefiero ir a una iglesia donde la gente diezma, ¿cuántos pueden decir a mí? Donde sé que la gente es generosa, donde sé que la gente tiene un corazón liberado. ¿Sabés qué es interesante? Porque mirá, en el tiempo de Ananías, la gente dejó de diezmar. Cuando Ananías vuelve, la gente dejó de diezmar. Y si de hecho vos querés saber lo que está pasando en Argentina, podés leer tranquilamente Ananías capítulo 4, 5, 6, 7, y ahí vas a ver lo que es la inflación, la hiperinflación. Está todo Ananías, ¿eh? Esto no es nuevo. ¿No nos pasa a nosotros? No, no, queda tranquilo. ¿Tenemos antepasados argentinos en Israel? Aleluya. Creo que fueron israelitas los que fundaron a Argentina con la hiperinflación, ¿no? Entonces, la gente dejó de diezmar. Los levitas, entonces, ¿sabés qué? Se fueron del templo y se fueron a vivir a los suburbios de Jerusalén. Y trabajaban los sábados y nadie paraba y todos laburaban todo el día. Y no llegaban a fin de mes. Y tenían matrimonios mixtos y habían perdido su identidad. Porque dejanme decirte algo, no sé si vas a entenderlo, pero venir a la iglesia es también traer tu identidad. ¿Cuántos me siguen? Entonces, es por eso que el diezmo va a nuestras iglesias locales y no va para comprar canciones en iTunes o para los megapredicadores de la televisión o para Gilson United, ¿cuántos me siguen? Sino que nuestros diezmos van a nuestra iglesia local. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el diezmo es un camino a la bendición de Dios. ¿Sabés qué? La promesa de ventanas abiertas viene con nuestros diezmos. Mirá lo que dice el versículo 10. Es decir, traerán todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Y ahora mirá lo que dice. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y ahora dice, ¿qué dice ahora? Inténtenlo. Pónganme a prueba. Dios dice, ¿sabés qué? Intentalo. Tratá de dar más que yo y vas a ver que no podés. Tratá de ser más grande que yo y vas a ver que no podés. Ahora, vos decís, Pastor, y en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo, nuestra iglesia ha sido más bendecida ahora que antes. La gente de nuestra iglesia ha sido más bendecida ahora que antes. Ana, ¿ya estás trabajando en el lugar nuevo? ¿Sí? Te ascendieron, ¿no? Estás como encargada, ¿no? Ah. Pero no es que, no, no, está todo mal. No, pero a Ana la ascendieron y ahora está encargada en otro local, ¿no? Aleluya. Me estuvo contando esta semana pasada, ¿no? Ni hablar lo de la doctora, ¿no? Aleluya. Señor, yo quiero la doctora. Ya le dije que me dio una receta, pero no me la quiere dar. ¿No? Así que, ¿por qué te digo esto? Porque hay una promesa de que dices, probame, y voy a saber cómo vas a ver lo sobrenatural en tu vida. Malaquías dice que cuando honramos a Dios con el diezmo, básicamente, escúchame bien, abrís la posibilidad de una dimensión sobrenatural sobre tu vida. Por eso, ahí es donde me quiero enfocar. No al Evangelio de la prosperidad, donde la gente te dice, bueno, vos da uno que Dios te va a dar cien, vos da cien que Dios te va a dar mil. Es un disparate. ¿Cuántos saben que no es así? ¿No? Dios no funciona así. No es el Evangelio de la prosperidad, sino que Dios dice, hay una dimensión sobrenatural que se abre sobre la vida de las personas cuando la gente diezma. Mirá, estaba leyendo la historia de un policía en Europa. Bueno, este hombre había dejado de dar, había dejado de diezmar y tenía, había, obviamente, por malas decisiones financieras, había contraído una enorme deuda. Ahora después te vas a enterar de cuánto. Entonces, este hombre, en un sermón quizás como este, entendió que tenía que volver a poner su vida bien con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a diezmar de vuelta. En cuanto empieza a diezmar, ¿qué es lo que pasa? Los jefes de su trabajo lo llaman y le preguntaron si podía empezar a traducir un montón de conversaciones que tenían en su idioma natal, porque él hablaba dos idiomas y era bilingüe, ¿no? Y porque ellos tenían teléfonos de delincuentes, ¿no? De narcos que estaban, ¿viste? Estaban pinchándole los teléfonos y tenían un montón de conversaciones, pero como estaban en el idioma, en un idioma diferente, no podían saber lo que decían. Así que lo que pasó es que pusieron a este hombre a trabajar en horas extras y horas extras, ¿no? Para traducir todos los mensajes que estaban agarrando de esta gente. Ahora, como el problema era grave y tenían que moverse, tuvieron a este hombre laburando en horas extras durante un montón de tiempo. De hecho, lo tuvieron por meses y meses y meses trabajando en horas extras, ¿no? Y básicamente, ¿sabes qué? En ocho meses, en ocho meses, este hombre, con todas las horas extras que le pagaron, pudo pagar los 80 mil euros que tenía de deuda. 98 mil dólares serían a plata de hoy. Ahora, qué interesante una cosa, escuché esto, terminó de pagar sus deudas, se acabaron las horas extras. Y él dijo, ok, ya está, ahora puede seguir tu vida. ¿Cuántos me siguen? ¿Me comprendés? Hay dimensiones sobrenaturales que vos no controlás en tu vida, que se abren cuando las personas son liberales. Entonces, ¿por qué el diezmo es lo que abre las ventanas del cielo? Bueno, primeramente, el diezmo es un recordatorio, un reconocimiento de que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos entienden? Y acá está el punto. ¿Sabes que Dios nos hace dar un 10% como un recordatorio de dónde viene toda la bendición que tenés en tu vida? ¿Cuántos me siguen? Déjame explicarte algo muy simple, muy, muy simple. ¿Vos creés que todo lo que tenés es tuyo, que te pertenece? ¿Sí? ¿Sabés que hay virus microscópicos que si nos agarran en 48 horas nos vamos al cielo? Y todo lo que vos tenés le pertenece a otra persona. ¿Cuántos me siguen? Un virus microscópico que te agarra en 48 horas te vas a la presencia de Dios. ¿Cuántos me siguen? Cada día que te levantás es por la gracia de Dios. Es porque el Señor nos permite vivir, porque el Señor nos permite tener lo que tenemos. El gran problema, hermanos, escúchame bien, es este. Cuando los judíos ingresan a la tierra prometida, seis veces, ¿cuántas veces? Seis veces. Le avisa a Dios, a los judíos, que cuando empiecen a tener plata, cuando empiecen a tener casas, cuando les empiecen bien, le dicen, cuidado que no te vayas a olvidar quién te dio lo que tenés. ¿Cuántos me siguen? Cuidado que no te vayas a olvidar que lo que tenés no es porque vos sos un genio, es porque yo te saqué de Egipto y te traje a la tierra prometida. Mirá lo que dice Deuteronomio 8, 10 y 11, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor, tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. sin embargo, este es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor, tu Dios, al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. En otras palabras, está diciendo, cuidado, porque ¿sabés cuál es el peor de los problemas? No es cuando te morís de hambre, es cuando estás re-bendecido. ¿Se acuerdan que les conté, no me acuerdo si fue el miércoles o la semana pasada, acerca de que yo he visto milagros increíbles sobre personas, financieros, ¿no? Aquí en la iglesia hemos contado un montón, ¿sí? Y hay más para contar, ¿sí? Pero además, pero quiero contar de que cuando le hablé a esta persona que le expliqué, ¿viste? Le dije, mirá, vamos a creerle a Dios. Él me dice, no tengo trabajo, no tengo nada. Le dije, bueno, vamos a orar, ¿se acuerdan? Y le dije, y no sé cómo, pero Dios va a abrirte una puerta de trabajo, entonces quiero que estés alerta y cualquier cosa que veas que preguntes, que pidas, que te metas. ¿Y se acuerdan que pasó por la puerta de este local, ¿sí? Que le dijo al dueño que lo estaba abriendo, que no tenía trabajo, que él era picero, pero que no tenía ni los elementos, ni el local, ni la plata. Y este hombre le dijo, te doy el local, te doy los elementos, laburá, y si te va bien me empezás a pagar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, fue re bien, re bien. Pero a veces te va tan bien que después ya no tenés tiempo para Dios, no tenés tiempo para la iglesia, ¿cuándo me siguen? Ya no tenés tiempo para nada, pero va tan bien, que te olvidás de quién es el que te dio todo lo que te dio. Entonces es muy fácil de olvidar de dónde venimos y lo que Dios ha hecho y por qué tenemos lo que tenemos. ¿Sabés qué? Una cosa importante que pasaba, por eso quiero recordarte esto de tiempo, para que vos entiendas que no es el 10%, escuchá bien. Cuando las personas iban a la iglesia y traían el diezmo, en realidad tenían que ir adelante del sacerdote, escuchá bien, y repetir ciertas palabras. ¿Querés saber qué palabras tenían que decir? Ellos venían y tenían que traer sus diezmos adelante del sacerdote y mirá qué palabras repetían. Deuteronomio 26, del 5 al 10, dice, quiero que lo veas conmigo, dice, vamos, vamos a hablarlo juntos, dale. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Esto lo vamos a decir ahora todos. Este arameo es un sirio, un sirio y un arameo es lo mismo, ¿viste? Porque sabés que Abraham era sirio, o sea, era un arameo. Bueno, no puedo. Dale. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con unos pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra ofrección. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye de leche y miel. y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. En otras palabras, ellos tenían que venir y decir, Señor, yo antes era un pecador que se iba derechito al infierno. ¿Cuántos me decís? Sin esperanza, vacío, sin vida, sin sentido. Estaba preso del infierno en Egipto. ¿Cuántos me siguen? Atado a las drogas, atado a los vicios, atado al mundo, atado al dolor, atado al pasado y Jesucristo vino, me perdonó, me sacó, me sacó de esta tierra y me dio esta tierra de bendición donde vivo hoy. Esta paz única que el mundo no me puede dar. Y por eso en esta noche vengo delante de ti y te honro con mi ofrenda. ¿Cuántos tienen? Es igual. No sé si entendés. Entonces, básicamente, el diezmo, ¿es el diezmo el problema? ¿Es el dinero el problema? No, el problema está mucho más abajo. El problema es si nosotros reconocemos quién es la fuente de nuestra bendición. Si entendemos quién es la fuente de nuestra vida. No, el diezmo, olvidate. Nosotros éramos esas personas y cada diezmo es el recordatorio de que sin su gracia nosotros no podemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Que sin su gracia no tendríamos nada. No conozco a nadie, hermanos, en esta congregación que diezme y tenga menos. ¿No es así? No conozco a nadie. Nadie de los que diezman en nuestra congregación tiene menos, tiene más. Entonces, primeramente, es eso. Segundo, es un acto de obediencia. porque básicamente ¿qué es lo que hace el diezmo? El diezmo trae una definición al dar. En otras palabras, lo lleva de la ambigüedad de bueno, sí, yo doy una ofrenda, yo pongo diez pesos en la canasta, sí, algo doy. Ah, de la ambigüedad a una realidad, si doy o no doy. ¿Cuándo se entiende? El diezmo es lo que te pone claro si das o no das y Dios reclama el diezmo para sí mismo. Levítico 27, 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, Dios bendice la obediencia y la desobediencia nunca es bendecida al final. Primero, en Samuel 15, 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, Dios dice, ¿sabes qué? A mí me importa mucho más que prestes atención que simplemente traigas una ofrenda, que entiendas cuál es el centro, ¿no? ¿Sabes que yo tenía gente que me discutía acerca del diezmo? Yo le digo, pero tranquilo con el diezmo, no te pongas en el sillon que te obligue a dar. ¿Sabes que jamás en nuestra iglesia obligamos a nadie a dar? Y vos podés venir a nuestra iglesia toda la vida y si vos no querés llamar, vas a tener que hablártela con Dios, conmigo, ¿no? ¿Cuántos me siguen? Jamás hemos obligado a nadie a dar y nunca nos hemos hecho sentir pecador. ¿Cuántos me siguen? inmundo, no diezmás, la maldición te va a caer, como un rayo te va a caer. ¿Cuántos saben que no funciona? No es el corazón de Dios, por favor, no es el corazón de Dios. Pensá en esto, cuando saqueo se salvó, ¿sí? ¿Qué fue lo que automáticamente le salió? Señor, dar, es automático, vos te salvás y querés dar, no te tienen que obligar a dar. ¿Cuántos me siguen? Vos te salvás y querés dar saqueo limpio, Señor, si alguno defraudado se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de lo que tengo lo doy. Es algo natural que ocurre en el corazón cuando entendés cuánta gracia te ha perdonado, ¿cuántos me siguen? Entonces, el diezmo para cerrar es un escudo y esta es la parte importante de lo que quiero hablar. Porque lo que la gente no entiende es que cuando vos das hay protección divina, muchas cosas que no han pasado en tu vida tienen que ver con tus diezmos. Muchas cosas las cuales Dios te ha cubierto, te ha protegido tienen que ver con tu fidelidad a Dios. Es protección divina. Mirá lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. Esto no se me ocurre a mí. Son las palabras de Dios y Él dice acá hay una dimensión sobrenatural que tenés que entender que hay en tu vida cuando estamos hablando del dinero. Dice, reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador y no os destruirá del fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril y dice que va de los ejércitos. No sé si estás entendiendo pero esto es una visión completamente diferente de la riqueza. Hay riquezas hermanos escúchame bien y quiero que entiendas algo y hay un infierno entero que no quiere que vos seas bendecido. Vos tenés que entender esto al diablo no le gusta verte bendecido al infierno no le gusta que prosperes. ¿Vos no me siguen? Al infierno no le interesa que a vos te vaya bien. Hay fuerzas de oposición la Biblia la llama el devorador son espíritus tremendos yo los he visto operar en personas yo te digo algo yo he visto al devorador tragarse las finanzas de personas destrozar sus vidas ¿no? porque no tiene nada que ver con el dinero tiene que ver con un espíritu que está sobre muchas veces las personas y esto es lo que quiero que entiendas al infierno no le interesa que vos seas prosperado Juan 10.10 el ladrón no viene sino a robar a matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿cuánto puedes decir amén? la idea de Dios es bendecirte es prosperarte es cuidarte es protegerte y hay dos fuerzas opuestas Dios quiere bendecirte y la Biblia dice que Satanás vino a robar a matar y a destruir todo lo que toca por eso el diezmo coloca a Dios sobre tu vida como protector ¿cuántos entienden? ¿te das cuenta? eso es lo importante ¿qué hace el diezmo? que dice yo voy a reprender por vos al devorador vos no te metes yo lo hago hay una dimensión sobrenatural sobre tu vida mucha de la protección divina que hay sobre muchos de los creyentes es a causa ¿verdad? muchas de las cosas que Dios te ha guardado es por eso ¿sabes que hay gente en la Biblia que nunca apreció la bendición de Dios y nunca se dio cuenta que Dios los estaba cuidando uno de ellos es Nabal ¿cuántos se acuerdan de Nabal? el esposo de Abigaín que dice la palabra de Dios que David cuidaba a todos sus pastores cuidaba todo lo que tenía en el desierto y este hombre en vez de ser agradecido con David fue un hombre que dijo ¿pero quién sos vos? vos sos uno de esos ladrones que están escapando de sus señores porque él estaba escapando de Saúl ¿se acuerdan? y no la reconoció eso obviamente David se sacó pero básicamente eso muestra el corazón duro porque la Biblia dice que Nabal significa insensato y que obviamente murió de la dureza propia de su corazón entonces no tiene nada que ver esto con el dinero no sé si te das cuenta tiene que ver con la protección divina que hay sobre tu vida cuando hay cosas que vos estás dispuesto a desatar por eso Salmo 23.5 dice dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos en otras palabras Dios dice ¿sabes qué? yo te voy a bendecir y dejá que ellos miren nada más es maravilloso muchas veces ¿sí? es terrible cuando vos prosperás cuanta envidia que levantás ¿cuánto puede decir a mí? no sé si viste ¿no? que cuando vos prosperás la gente se pone muy envidiosa acá en la casa de Dios vos prosperás y todos nos ponemos contentos ¿cuánto pueden decir a mí? ¿cuántos saben que lo más hermoso es ver a nuestros hermanos crecer? ¿sí? cuando una día me contó que la ponían de cargar de otro local aleluya ¿cuánto está conmigo? ¿no? miren te puedo contar un montón de historias pero mira justo ahora estoy mirando a Marcela a Marce Marce Sanz ¿no? Marce ¿sabes qué? Marcela a ver si yo no me acuerdo mal pero esto fue así Marcela trabajaba para una cadena de lavaderos ¿no? de ropa de estas tiendas de ropa y lo que fue increíble escuchá esto es que Marcela se quiere ir ¿no? porque no sé si la conoces a Marcela no se puede quedar quieta Marcela no se queda quieta ella no sabe lo que es sentarse únicamente en la iglesia ¿no? pero ¿sabes qué fue lo increíble? a ella y a Natalia las indemnizaron escuchá bien dándoles el lavadero ¿no? el fondo de comercio con todas las máquinas adentro ¿sí o no? ¿sí? y te indemnizaron a vos y a Natalia ¿sí? y a otro más que después le compraron la parte pero que el chico se fue ¿no? tres solamente a ellos tres ¿qué le pasó a todos los demás? ¿les dieron algo? ¿cómo? perdón ¿puede ser un poquito más fuerte? no ¡ah! no le dieron nada Marcela se quedó con un lavadero puesto entero y en un lugar horrible ¿no? ¿dónde está el lavadero? en el Alto Parano esto Marcela no te puedo con un lugar mejor a ella y a Natalia nada más a todos los demás no les dieron nada nada ¿escuchaste lo que dije? nada pero a ellos les dieron un lavadero ¿cuántos eran de la empresa? ¿como 20? ah cosa de Mandinga no me digas ¿Mandinga? no yo diría que sobre cristianos hay una protección sobrenatural de Dios sobre los fieles hay una dinámica espiritual que funciona completamente diferente que en el mundo cuando me siguen yo diría que Mandinga no se llama se llama Dios tu proveedor que reprende al devorador sobre tu vida Jorge ya que estamos familia ¿no? ¿cuántos años oraste Jorge para estar en Aguas Argentina? 10 10 ¿dónde trabajás? en la iglesia ah ah perdón ¿no? Dios bendice amantes sobrenaturalmente aguas argentinas me quedé en el pasado ¿no? Aiza iba a decir uno a sanitario peor ¿viste? cuando embarroba más todavía ¿no? en Aiza ¿ok? entonces está trabajando en Aiza ¿sabes que es muy difícil entrar a Aiza? ¿no? tenés que entrar por por esto por lo otro tenés que ser amigo del fundano sultano bueno ¿sabes que? Jorge ¿a quién conocía? conoce a uno que se llama yo reprenderé por vos al devorador y voy a bendecir tu vida si vos sos bien a ese conocía ¿cuántos años siguen? entonces ¿qué quiero poner con esto? que cuando uno habla del riesgo escuchame bien no es una táctica de miedo de Dios te va a maldecir sino días más entonces que es una locura porque nadie va a dar por temor ¿cuántos pueden decir amén? sino que es cuando vos entendés la dinámica espiritual que se dispara arriba de tu vida de protección de cobertura y de bendición tremendas cuando Dios abre las puertas que abre ahora vos podés decir pastor ¿y siempre todas las personas les sale bien? no a veces los cristianos pueden tener problemas si ¿te puede ir mal? si te voy a contar uno pobre él ni sabe que voy a hablar de bus ahí se va Ana se va mira Ana se va dice yo me voy yo me voy yo no quiero saber nada yo me voy dice mira bus trabajaba en una empresa ella trabajaba en una empresa él hacía Durlock ¿no? hacía Durlock con esta empresa por muchos años entonces ¿qué hace el jefe de la empresa? le miente lo estafa ¿si? pero pastor somos cristianos no Dios tiene que hacer que haya rayos del cielo sobre ese ¿no? si no preguntale a la mamá Romina ¿te acordás que con los rayos ella anda bien? ¿viste? le gustan los rayos a Romina ¿no? lo estafa le dice mira vamos a cerrar esta empresa vamos a abrir otra empresa nueva entonces renuncia así te tomo en la empresa nueva y después yo te reconozco la antigüedad todo esto ¿no? ¿renunciaste Gus? si ¿le reconoció la antigüedad? no muy bien ¿qué hizo Gus? se fue pero ¿dónde empezó a trabajar? es una clínica ¿y a quién conocen esa clínica? aleluya ¿cuándo me sigues? ¿estás conmigo? Dios es bueno Dios es bueno Él sabe aún de las cosas malas Dios saca cosas buenas Dios sabe cómo trabajan nuestras vidas y cómo Él nos reivindica y por supuesto hoy Gus está súper bendecido súper prosperado ¿no? Dios los bendijo increíblemente ¿no? y los va a seguir bendiciendo ¿cuántos meses? ¿saben qué? tenemos un pastor de nuestro compañerismo que se llama Isaac Matsibire Isaac Matsibire es un pastor de nuestro compañerismo que es pastor en Zimbabue y estaba Él tiene una huerta atrás ¿no? porque planta trigo y choclo estaba a un día le irse a las conferencias a Australia y vienen los vecinos a decirle que había caído una plaga enorme y que se iba a comer ¿viste? estos bichos que se comen todos los sembradíos y le dices que se iba a comer todo que si se iba cuando volvía no iba a encontrar nada que mejor que se quedara por los bichos que esto que el otro ¿saben lo que hizo este pastor? este pastor fue al sembradío puso las manos arriba del choclo ¿qué? puso las manos arriba del choclo y le dijo así al Señor Señor yo pago mis diezmos y Tú prometiste ¿no? proteger aquellos que te honran pongo este sembradío en tus manos amén y se fue a la conferencia de Dios otra vez al otro día cuando volvió de la conferencia de otra vez bueno no encontró pero ni una mazorca ¿no? cuando volvió el sembradío no tenía un solo bicho todos los sembradíos de alrededor habían sido devorados escuchan lo que te voy a decir contrató un hombre para recoger esto encima estaban en un tiempo de sequía contrató a una persona para que recolectara la cosecha y este hombre le dijo nunca ni siquiera en los tiempos de abundancia y de agua yo vi choclos tan grandes este hombre recogió más de 40 sacos gigantes los vendió vendijo gente de la iglesia y encima le dio a gente que estaba pasando un momento dificilísimo en nuestra iglesia hermanos en el 2012 un día estamos en un culto a la noche y no cayó granizo cayó piedra directamente eran huevos huevos duros parecían ¿no? ¿cuántos se acuerdan de esa noche? sí wow encima con el techo de chapa wow me parecía que tenía un redoblante en la cabeza ¿sí o no? y todos los hermanos del señor que teníamos autos afuera ya estábamos ¿viste? haciendo el velorio ¿sí o no? no sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó ¿sí? todos los autos nuestros los autos de alrededor tenían los vidrios rotos ramas ¿se acuerdan? todos agujereados hechos fuera todos nuestros autos hermanos todos nuestros autos no tenían un bollo ninguno ¿se acuerdan? sobrenatural nosotros mismos lo vemos permanentemente por eso la vida dice reprenderá el devorador ¿qué es el devorador? muchísimas cosas hay una dimensión sobrenatural sobre tu vida que se desata cuando vos entendés que el dios no tiene nada que ver con el 10% si no tiene que ver con esa persona que dice y trae no su ofrenda Señor y dice yo era un sirio a punto de morir ¿cuántos me siguen? el cual Cristo rescató ¿te das cuenta? el cual Cristo sanó el cual le perdonó la vida y hoy tengo la oportunidad de estar bendecido y de ser cubierto por tu gracia vivir en esta vida bendecida y vale la pena Señor honrarle aquí por lo que has hecho básicamente sería lo que tendríamos que repetir cada vez que levantamos una ofrenda ¿cuántos me siguen? pero básicamente es la idea de decir Señor el diosmo no tiene nada que ver con el 10% que vos ponés el diosmo tiene que ver con lo que hay en el centro de nuestros corazones ¿cuántos me siguen? de una dinámica sobrenatural que Dios quiere desatar sobre tu vida cuando comprendes eso por eso una iglesia que es una iglesia sana es una iglesia que tiene gente que comprende por qué diezmamos ¿cuántos me siguen? que no es la obligación que nadie te va a obligar a diezmán que lo peor que te puede pasar es que alguien te obligue a dar ¿cuántos pueden decir amén? sino que lo que sale de nuestro corazón es la abundancia de decir Señor yo quiero ser bendecido en todo lo que hago y quiero esa dimensión sobrenatural sobre mi vida cuando lo creen y queda tu rostro cerra tus ojos gracias